Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKB Lo que vamos a hacer hoy es a jugar en la ruleta Mega Wheel Hace mucho tiempo había traído esta ruleta pero después yo estaba pensando volverla a traer Subí otros videos, luego aparecieron los strikes, abandoné el canal y en streaming nunca lo he jugado De modo que después de muchos meses hoy vamos a jugar de nuevo el Mega Wheel de Pragmatic Play Ya saben que Pragmatic Play es nuevo patrocinador, vamos a estar jugando en muchas de sus salas Muchos de sus juegos, muchas de sus mesas y todo lo vamos a hacer dentro de 1XB Así que aquí les dejo el código para que ustedes lo ingresen cuando se registren a 1XB Ese código también lo dejo en la descripción y vamos a empezar a conocer la ruleta Mega Wheel Es una ruleta que tiene multiplicadores y aparte puedes ganar un multiplicador sobre ese multiplicador que te puedes ganar Si ustedes tienen métodos, sistemas o cosas que quieren que prueben esta ruleta Déjenmela en los comentarios y yo voy a hacer un video especial probando todos los métodos que ustedes me digan Amigos, de hecho miren aquí tengo algo que es, ahorita por el croma posiblemente vean transparente alguna de estas cosas Pero es para el estrés amigos Ya saben que yo a esto les digo ruletas de la muerte y yo no quiero que esta sea una ruleta de la muerte Porque Pragmatic Play me va a regañar y me va a decir No les puedes decir a nuestras ruletas, ruletas de la muerte Entonces aquí tengo esto para el estrés que se siente bien rico Ya, ya me desestreso Espero que el video les guste y vamos a verlo ¿Cómo entramos al Mega Wheel? Damos clic en Casino en Directo Luego acá seleccionamos Pragmatic Play Y por aquí está Mega Wheel Ojo que tengo 594 pesos Ahorita vamos a ver con cuánto dinero terminamos Veo complicado ganar porque voy a estar apostando lo mínimo al menos de que tenga la fortuna Y gane un multiplicador sobre un multiplicador o gane algo muy fuerte La mínima es de 2 pesos Ojo que estas apuestas mínimas que maneja Pragmatic Play me encantan Esta es una ruleta también que me gusta mucho Y vamos a ver cómo funciona Bueno de hecho una vez ya la probamos Pero poco a poco vamos a ver si podemos empezar a probar estrategias Lo primero voy a jugar un poco a lo seguro Pero arriesgándome a ganar algo grande De modo que le voy a estar apostando siempre al 20 y al 30 Y además le voy a apostar al 2 y al 5 Esto de 20 y 30 lo voy a mantener por varios giros Y mientras voy a estar cambiando estas dos apuestas entre todos los otros giros Vamos a ver cómo nos va a ver si tenemos suerte Y yo ya les había mencionado que miren por ejemplo el 8 trae un multiplicador por 20 En dado caso de que caiga el 8 no nos va a dar un 20 por 8 Sino nos vamos a llevar solo el multiplicador por 20 Así es como funcionan estos multiplicadores para que no haya digamos alguna confusión Y aquí el 5 me gusta el 2 Híjole creo que se viene el 8 Tiii se pasa luz Ahora esta ruleta Poco a poco la tenemos que empezar a conocer Ya hemos jugado en otras ruletas pero Miren yo le voy a apostar 20, 30 y ahora 5 y 8 Yo ya he jugado en otras ruletas Conocemos muy bien cómo giran De hecho antes de que termine de girar más o menos podemos predecir por qué zona va a caer Esta ruleta la veo más suave, más ligera Y la verdad es que al último va muy lento Va lento por bastantes giros Entonces eso a mí se me hace emocionante Ojo que el 30 trae un por 100 Les digo eso a mí se me hace emocionante Pero quiero empezar a conocer esta ruleta A ver la física que tiene para intentar predecir más o menos que zona va a caer Por ejemplo aquí parece que pudiera caer el 20 Pero ven que se va a pasar demasiado Aquí hay un 30 Yo creo que este 30 se va a pasar Porque trae el por 100 Y ya no hay ningún otro 30 De modo pero el 8 o el 5 Vean es que vean cómo aquí va muy lento Pero sigue avanzando El 20 por favor El 5 por favor pásate al 5 Ya no te pases, ya no te pases Ahí quédate No lo puedo creer No lo puedo creer Hasta el momento estamos perdiendo Lo que me gusta es que apostamos muy poco De 2 pesos la mínima Les digo por fines de No sé como un multiplicador Como un 2 roll o un bonus Pues por eso le apuesto al 20 y al 30 Saben por eso Para tenerlos Para apostarlos Por si salen pues ganamos En dado caso pues de que no caigan Pues le estoy apostando a los otros números Me gusta esta ruleta Porque la mínima es muy económica Uno puede pasar bastante tiempo aquí jugando Y obviamente si empiezas a ganar Alguno de estos grandes multiplicadores Pues te puede ir muy bien Hasta el momento vamos mal Estoy jugando de nuevo a la suerte Solo que ahora si le estoy apostando Multiplicadores altos Esperando tener suerte y ganarlos Ahorita quiero darle un vistazo al historial Para ver que números son los que se repiten más 5 y 8 No sé si este 5 de acá alcance a llegar Creo que no Y no se queda en el 1 Entonces a ver Ojo Quiero ver cómo funciona esto Si veo todo está lleno de 1 Y de 2 Ya lo vieron Me voy a apostar 20 y 30 Y le voy a apostar 6 Y 2 fichas Vamos a ver qué pasa Ya estábamos cambiando de estrategia Ya 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 estábamos haciendo algo distinto ¿Por qué? Pues porque veo Que en todo Desde aquí Hasta acá Solo salió un 5 Luego desde este 5 Salieron 1 y 2 Salió un 8 Otro 8 y 5 y 15 O sea En todos estos giros Ha salido 3 veces el 5 2 veces el 8 Y una vez el 15 El 10 no ha salido Ni el 20 ni el 30 Ahorita por el historial Pues yo creo que conviene 1 y 2 Y quizá el 5 Vamos a ver Ahorita Cómo me va Si le apuesto al 1 y al 2 A lo mejor le apuesto también al 5 Y le quito una ficha al 1 Vamos a ir viendo Estamos conociendo esta ruleta Si ustedes tienen estrategias Métodos Sistemas Les digo Déjenmela en los comentarios Y hago un video especial Apostando a esos números No puedo creer que va a caer el 40 Amigos Si cayó el 2 Primer victoria Porque si se pasa es el 1 Gané poquito Pero ganamos De hecho perdí Porque mi apuesta es de 14 pesos Miren la repito Era de 14 Y gané 12 pesos Voy a deshacerla Le voy a apostar 20 30 Y le voy a apostar 2 8 y 10 A ver si tenemos Me estoy arriesgando Por los multiplicadores altos ¿Por qué? Es como que la esperanza Que tiene el jugador Nosotros Gracias de nosotros Decimos No, no le voy a apostar al 1 Porque voy a ganar por 1 Mi apuesta Y pues por Cosas de la vida Del casino Del gambling De los dioses del gambling Y de nosotros Pues Nos gusta O tenemos más emoción Cuando le apostamos A multiplicadores altos Les digo Ahorita vamos a jugar De esta manera Conforme vaya pasando El tiempo También en streamings Vamos a estar jugando En megawill Para que ustedes Si tienen un buen sistema Método o algo así Déjenmelo Y lo ponemos a prueba 10 Por favor Que caiga el 10 Parece ser 10 Hasta el momento El multiplicador Más grande Que hemos ganado Gano el doble De lo que aposté Yo me siento feliz Con esta victoria Y vamos a Elegir ahora Que Me voy a ir Por los que tienen Más probabilidad De ganar 1 2 3 4 Vale Quiero empezar A cambiar un poco Mi sistema Mi estrategia Y La verdad Tengo muchas ganas De ganar un multiplicador De estos Por ejemplo Este 2 salió por 8 Este 1 por 5 1 por 8 Y 1 por 5 Son varios multiplicadores La verdad En este historial El 15 Es por 100 Y no lo tengo Ahora También eso es Parte importante Que dicen Híjole Que si le he puesto El 1 Y al 2 Como que no No me va a dar Tanta emoción O va a pasar algo Que no le voy a apostar Al 1 Y al 2 Pero con estos multiplicadores La verdad es que si cae el 1 Y al 2 Pues te puede ir muy bien Aquí hay una zona Donde veo Donde el único Que no me gusta Es este 10 Y el Y ya Toda esta zona Me gusta El 8 Hay que No si se va a pasar Hasta el 1 Se pasa Al 30 Ya no Por favor Y se quedó el 1 O sea Pero es el 1 No alcanzas a ganar Si le apuestas al 1 Tienes que apostar Bastante en el 1 Ahorita voy a cambiar La pila de mi cámara Porque ya se va a acabar Y ahorita regreso Solo pasó este giro Donde no aposté Cayó el 1 Estuvo bien Les digo el 1 La verdad es que se repite mucho La verdad Entonces Quiero seguir jugando Un poquito a la suerte Espero tener Fortuna Le estoy apostando Multiplicadores altos No estoy siguiendo El historial No estoy siguiendo Estrategia Probablemente Esté jugando mal Pero ahorita Estoy jugando a la suerte No quiero pensar Todavía en una estrategia Método o sistema Que nos convenga Saben Ahorita quiero jugar Relax y tranquilo Ya después prometo Me voy a poner a pensar Si ustedes me dejan Buenos sistemas Pues a lo mejor Ya empezamos a probar Sistemas Métodos o formas Para aumentar Nuestra probabilidad De ganar Que realmente Siempre tendremos Mayor probabilidad De perder Pero pensando en algo A lo mejor Encontramos Algún sistema Que resulte Un poquito A nuestro favor Aunque perdamos Pero Que nos mejore Un poquito Miren vean Que zona No me gusta De aquí Ni pues Todas No me gusta Nada Al menos Este 5 Pero no creo Que llegue Y va a caer El 2 Se queda el 2 El 2 No lo tenemos Aquí solo podemos Ver el historial De estos últimos giros Vale No se cuantos giros Son No se cuantos giros Son Pero A ver que pasa Si aquí le pongo El 8 Se pone una ficha En el 8 Ya vieron O sea De esta manera Apostando en este lado También puedes apostar Si vemos el historial Yo creo que conviene Encontrar un sistema Que tenga el 1 Y el 2 Algo que con el 1 Y el 2 Ganemos Creo que es lo mejor Porque se suelen Repetir mucho Aquí vean Toda la secuencia Que cayó 1 y 2 Casi siempre Se repiten Muchas secuencias 1, 2 1, 2 1, 2 El 10 5 8 Salen de vez en cuando A lo mejor No conviene mucho Apostarles Entonces yo si pienso En un sistema Yo creo que sería En 1 y 2 En 1 y 2 Ahí quédate Con el 5 Gano Perfecto Con el 5 Gano Gano muy poco De hecho Gano solo una apuesta Pero les digo Ahorita estoy jugando A la suerte Sin pensar en estrategias De hecho Ahorita lo voy a hacer Ahorita si 1, 2, 3 Y aquí le pongo 2 Tengo 10 pesos apostados En dado caso De que caiga el 1 Voy a ganar 12 pesos Gano una mínima En dado caso De que caiga el 2 También gano 12 pesos Gano una mínima Hasta el momento Creo que este es El sistema más básico Si le apostamos Al 1 y al 2 Ojo que el 15 Es que esto es lo interesante Estos multiplicadores Siento que son los Que valen la pena Pero el 15 En todo el tiempo Que llevamos jugando No ha caído Ninguna vez el 15 Entonces Les digo De acuerdo al historial Y a la tendencia Que ahorita vemos Por estar jugando Conviene 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Y los otros números Pues quizá apostarle De vez en cuando Algún número Esperar tener suerte Miren por ejemplo Aquí se viene el 40 Pero se va a pasar Es lo que les digo Aquí la ruleta Va muy despacio Pero siempre va A la misma velocidad Vean Ojo que Va a llegar el 15 No lo puedo creer Que el 15 Tiene un por 88 Y no le aposté Al 15 Me siento mal La verdad Porque aquí hubiera Ganado un multiplicador Por 88 Está increíble Pero no la aposté No la aposté Me quiero arriesgar Vamos a hacerlo 20 Ahí está Son 10 pesos Si cae el 8 Que es con el que menos Gano Gano 16 pesos Gano 3 apuestas Si cae el 10 Duplico mi apuesta Si cae el 15 La triplico Si cae el 20 La 4plico Y con el 30 6 veces Gano 6 veces Estos 10 pesos O sea Está bien Ojo que aquí El 2 trae un por 8 Ahora miren También otra parte Que veo Los números 1 y 2 Que tiene el multiplicador Son bajos Es por 8 Por 5 Por 8 Por 5 La verdad Ojo Híjole No sé Bueno de aquí No me conviene nada Ya lo vieron Si se va a quedar En el 2 Y ahora no le aposté Al 2 El 15 Tuvo un multiplicador Muy grande Porque yo creo Que también tiene Pues una probabilidad Baja de ganar ¿No? Como el 2 Hay muchos 1 y 2 En la ruleta Y se suelen caer mucho Veo muy difícil Que les pongan Un multiplicador Muy elevado De modo que Yo creo que También los multiplicadores Más elevados Pues van a estar En los números Que tienen una probabilidad Baja de salir Por ejemplo Aquí el 8 Un por 20 No creo que el 1 Y el 2 Lleguen a tener Un por 20 La verdad Hay que tener Eso en mente Ahorita Que me conviene Que caiga Pues a lo mejor El 10 O el 1 Yo creo que El 10 O el 1 El 5 La aposté Pero como que No me conviene Que caiga Aquí hay un 10 ¿Cuál es el siguiente 10? No hombre Está hasta acá No creo que llegue Este 10 O si Es que vean Se ve lejos Pero como que Ahí viene el 10 Hasta lo va a pasar Es lo que les digo Falta conocer Esta Esta ruleta Que no caiga ese 2 Por favor Se fue mi cabara Y acabo de perder Acabo de perder Deje pasar Algunos giros Sin apostar Siguió cayendo El 1 El 2 1 El 2 1 El 2 De modo que Yo creo que Lo que voy a hacer Es que Pues es que Lo más básico Es esto Yo creo Yo creo que Esto es lo más Lo más Lo más Lo más básico De ahí en fuera No sé si convenga El 5 Y el 8 Porque vean El 5 Pasan 1 2 3 4 5 6 7 8 Giros Sin caer Y el 8 Demasiados giros Es de pensarse Esto es de pensar Una buena estrategia Método sistema Y De los multiplicadores Más grandes Que han caído Pues es el 15 De ahí en fuera Igual no No hay multiplicadores Más grandes Pero la verdad Es que esto Yo lo veo Muy natural No veo que La ruleta Tenga como que Un motor Que lo acelere O le baje La velocidad Pero pues por probabilidad Yo creo que se ve Que el 1 Y el 2 Cae más Por simple estadística Aquí posiblemente Se pase hasta el 1 Y si se pasó Gano Pero pues es lo que les digo 1 y 2 Después de cuando cae mucho 1 y 2 Ahora hay que pensar En eso también Es algo que acabo de ver Por ejemplo Ahorita si le voy a apostar 10, 15, 20 y 30 Miren por ejemplo Aquí cae una racha De 1 y 2 Pasan 1, 2, 3, 4, 5 giros Y deja de caer 1 y 2 Luego aquí pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giros Y deja de caer Que creo que es La mayor cantidad De tiros Que han pasado Sin caer O que caen consecutivos El 1 y el 2 Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así que de acuerdo A la historia La de faltar poco Pues para que no caiga El 1 y el 2 Que puede ser 5, 8, 10, 15, 20, 30 O 40 El 8 No la aposté Trae un multiplicador Este 8 Posiblemente Por lo que he visto De la ruleta Se pasa El siguiente 8 Creo que no hay Ningún 8 Pero se viene un 20 Por favor Dame ese 20 Dame ese 20 Llegó el 20 Esto me gusta Porque es el multiplicador Más grande Que hemos ganado Hoy ganamos 42 pesos Está perfecto Y yo creo Que de esa manera Podemos empezar A jugar Y a probar suerte Por ejemplo Ahorita Ya cayó el 20 Y les digo Casi siempre De acuerdo Al historial Pasa eso A lo mejor Ustedes son más Pro que yo Seguro ya Lo vieron Primero que yo Sale muchas veces El 1 y el 2 Y luego se atraviesa Un multiplicador Más diferente Y luego otra vez Una tendencia De 1 y 2 Y de repente Otro multiplicador Y así se sigue O sea la verdad Veo muchas tendencias 1 y 2 Luego un multiplicador Diferente Y luego otra vez 1, 2, 1, 2 Luego un multiplicador Distinto Y luego otra vez 1, 2, 1, 2 De esa manera Yo creo que cuando Van varias veces Consecutivas Que cae el 1 y el 2 Podemos arriesgarnos A apostar A un número diferente Está interesante Quiero empezar A conocer esta ruleta Me gustaría algún día Ganar un multiplicador Muy alto Que se puede Y ojalá Que tengamos suerte Y algún día Lo logremos El 30 no lo tengo Yo creo que va No, creo que si se pasa Pues que se pase al 1 Perfecto El 8 Pues si se pasa También gano Está perfecto Esta zona me convenía Gano 20 pesos Aposté 16 Gano 2 mínimas Ahora Hay que ver ventajas Me gusta Que Relativamente Cada apuesta Es muy baja Estás apostando Muy poquito dinero Y la verdad Es que uno puede Pasar muchos giros Apostándole Quizá 8 10 y 15 A ver si tienen Suerte Y cae La apuesta mínima Es muy económica Eso me gusta Eso hace que Con poquito dinero Puedas pasar Bastante tiempo Jugando Aparte de que Pues de vez en cuando Pues vas a estar Ganando Y eso hace que Puedas seguir jugando Por más tiempo Me gusta este tipo De ruletas Ahora Algo que A mi me gustaría Mucho Es que añadieran Un 2 roll Un crazy time Un etc Como ruletas Que conocemos Pero tenemos Esto de los Multiplicadores Saben O sea Eso puede ser Como un bonus Como entrar Un bonus En otras ruletas De este estilo Que conocemos Pero pues aún así Esta me gusta Les digo La vamos a estar Jugando seguido Ya la estamos Empezando a conocer Un poquito más Empecé el video Con 594 pesos Ahorita tengo 580 pesos Llevo perdido 14 pesos Son 7 apuestas Es poco Es poco La verdad Ya tuve suerte De ganar Algunas apuestas Pero ustedes Ya lo vieron Pude pasar Bastante tiempo Jugando En algunos casos Me arriesgué Apostando más Y aún así Estoy casi igual Que como entré Por eso Yo se los recomiendo Para que entren Jueguen Y apuesten Muy poco Y les digo Yo sé que ustedes Son unos pros Ustedes son Los dioses Del gambling Y ustedes Es más fácil Que encuentren Métodos Sistemas Jugadas Tendencias Patrones Aquí en esta ruleta Ojalá que si la encuentren Me la pasan Para compartirla Con todos los espectadores Y vamos a ver Si ahorita Cae el 10 Este 10 se pasa Este 10 puede llegar Ojo que puede llegar Pero hasta ahorita Yo creo que se pasa Y acá tenemos Este otro 10 Este otro 10 Ya no creo que llegue Ojo Por favor Dioses del gambling Por favorcito Dioses del gambling Por favorcito Quédate 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 No No Se quedó cerca Iba a ganar Un multiplicador Por 50 Iba a ganar 100 pesotes Y era una tremenda Mega épica Remontada Para último tiro Vamos a dejar El más tenso Con los multiplicadores Más altos Crucen los dedos Estos multiplicadores Hace poco Salió el 20 Y ya No hemos visto El 30 o el 40 Pero los dejo Para cerrar el video Les digo Es Mega Will De Pragmatic Play Les recomiendo Mucho Pragmatic Hasta ahorita Hemos visto Que todo se ve En orden Que la calidad De imagen Que tiene Es muy buena Y la interfaz También me agrada De Blackjack De ruleta Y de Mega Will Me ha estado gustando mucho Entonces voy a estar subiendo Muchos videos En Pragmatic Y ya lo saben Que juego en 1XB Vamos a ver Que pasa en este último giro Que por aquí Pues por acá Vi un 30 Pero no se Si alcanza a llegar Ese 30 Creo que apenas Por aquí va a aparecer Vean Ahí está el 30 No va a llegar Y aquí pues No ganaba nada Desde el 30 O sea no había Ninguno De los multiplicadores Altos Amigos Espero que esta ruleta Les haya gustado Hay que pensarle Un poquito Para ver si podemos Ya vimos que el 1 Y el 2 Se repite mucho Pero quizá Pensando en una estrategia Donde ocupemos 5, 8 y 10 A lo mejor Repitiéndolo A lo mejor Podemos ganar Hay que pensarle Y a ver que resulta Es una ruleta Que me gusta Segunda vez Que traigo este video Y seguro Lo voy a traer más veces Y ya lo vamos a estar jugando También en streamings Tanto aquí en YouTube Como en Twitch Así que también No se les olvide Seguirme en Twitch Yo me tengo que despedir Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima No se les olvide que despedir